Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock Porque yo tengo una banda de rock Porque yo tengo otra banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll ¡Oh, oh! Porque yo tengo una banda de Boracón, porque yo tengo una banda de Boracón, ¡oh, oh! Porque tú eres una banda de Boracón, ¡oh, oh! ¡Oh, oh!